Nosotros somos Tabarretumba, seguramente la gente la conoce como la Murga Roja y Blanca. Ya estamos hace unos años, 13 años trabajando y nada, este año estamos trabajando, preparándonos para lo que se viene ahora, que se viene el 21 de septiembre bastante fuerte, así que estamos trabajando en conjunto con otras murgas, porque como este año no se compite, es más participativo, nos estamos dando una mano entre todos, compartimos bastante, así que estamos preparándonos para ese día. Abrimos hace poquito un área nueva, que si bien la teníamos no era bien marcada, que es Tabarretumba Kids, que es todo niños de 10 para abajo, con sus instrumentos, sus trajes, sus estandartes, todas sus cosas, así que estamos metiéndole mucha pila a eso, así que la idea de este año es presentarlo también en las carrozas como parte de la presentación. En total, ¿cuántos integrantes tienen al día de hoy? Mirá, hoy tengo contado 60, pero mientras pasan los días, acerca de septiembre, crece, crece, hemos sido 250, algunos años 300, algunos años 100, así que por como venimos, calculo que seremos unos 150, 200 más o menos, así que esperando el día a full. ¿Esto quiere decir que las puertas están abiertas para poder inscribir a los chicos? Como siempre, sí, sí, no hay inscripción, no se paga, esto es gratuito, no hace falta saber tocar ni bailar, nada, vos venís, aprendés, tenemos los instrumentos, así que los que quieran sumarse, ensayamos los días sábado de 13 a 15, acá en Entre Ríos 435, y en la semana tenemos siempre ensayos, pero bueno, el lugar no es fijo, por ahí lo vamos cambiando, así que el ensayo oficial, digamos, es el sábado a las 13. Seguramente estuvieron viendo, bueno, la modalidad que va a tener este año el desfile, se vuelve a venir a Néstor Kirchner, se va, decías recién, no va a ser competitivo, ¿cómo ven todo esto después de lo que fue el año pasado? La verdad que nosotros el año pasado lo planteamos, que no iba a ser bueno San Martín, la modalidad del desfile no era buena, la calle no estaba en condiciones, pero igual se hizo, no la pasamos muy bien, ninguna murga, ninguna carroza, así que estamos re contentos de que se pueda hacer en la calle principal, porque es una calle amplia, es tradicional, yo creo que no tiene mucho que ver el nombre de la calle al fin y al cabo, es la calle más importante, lo hemos hecho siempre ahí, se puede desfilar tranquilo, se puede disfrutar, la gente lo puede disfrutar, y bueno, lo que sería la presentación en el palco también es mucho más cómodo para nosotros, para la gente, para todos, así que estamos bastante contentos. Recordemos los días y horarios y el lugar por favor donde ensayan, recordemos no es solamente para niños, también adultos pueden sumarse. Nosotros tenemos desde los nenes de 4 o 5 años, hasta los papás, los abuelos que tienen 40, 50, hace poquito se sumó un papá de una de las nenas, yo quiero participar, quiero estar, así que se compró ese instrumento, está viniendo los ensayos, está re contento, así que no hay límite de edad, nunca se es tarde para hacer algo divertido, para pasarla bien, así que los invitamos a todos, sábados de 13 a 15 en Entre Ríos 435.